El pasado miércoles 19 de agosto el presidente Nicolás Maduro sorprendió al país al anunciar el cierre de la frontera con Colombia por 72 horas en respuesta al asesinato de tres militares venezolanos a manos de supuestos contrabandistas. Ese mismo día también ordenó la movilización al estado Táchira de unos 1.500 soldados. La cosa amenaza con empeorar. De hecho, el vicepresidente Jorge Arreaza ya informó que vienen nuevas acciones. Vienen nuevas decisiones, compatriotas. Vienen nuevas acciones en la frontera. Aquí tenemos que cambiar la realidad. Esto no es una huachafita. Esto es en serio, compatriotas. Vamos a cambiar radicalmente la realidad de la frontera. Pues así como lo oyeron, la cosa es en serio, nada de huachafitas. Aquí no hay lugar para el sarcasmo. Algunos colombianos que se fueron voluntariamente cuando se tomó la decisión de cerrar la frontera y el estado de excepción posterior. Otros que incluso fueron repatriados esta mañana estaban haciendo colas en la trocha porque quieren regresar a Venezuela. Y con unos carteles que dicen queremos vivir en Venezuela. Fíjense ustedes qué fue lo que pasó al otro lado de la frontera. ¿Por qué quieren volver a Venezuela? Y mucho menos hay lugar para chistes y ocurrencias graciosas. Ustedes saben que en San Cristóbal apareció el champú y apareció el jabón. Ah, ustedes lo sabían. Está apareciendo la leche en polvo, los productos básicos, el pollo. Ahí en San Antonio del Táchira tenían un año que no conseguían pollo y apareció el pollo. En las colas de gasolina en San Cristóbal o en San Antonio o en Ureña pasaban cuatro y cinco horas para llenar el tanque. ¿Y ahora saben cuánto se tardan? Nada. Más bien, nosotros vimos allá en la frontera al compañero trabajador de la gasolinera, el bombero, como lo llamamos, como llamando para que entrara, a ver si alguien entraba a echar gasolina. Estaba sola la bomba. La cosa es muy seria. Es como pensar que cerrando las fronteras de Baruta espontáneamente se taparán todos los huecos. O cercando al municipio de Sucre la gasolina se va a recoger sola. O si cierran las fronteras de Libertador automáticamente van a desaparecer todas las prostitutas. Por favor. Si te gusta lo que ves en el San Concho TV, dale like a suscribir aquí. ¿Es suscribir o like? Es suscribir. La gente se dedica a suscribir aquí. ¿Suscribir aquí? No, aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? Ahí mismito. Aquí fue. Aquí fue. Dale like aquí. ¿Por qué sigues diciendo que es like si es suscribirse? ¿Suscribe de qué?